Ahí está Dale por fin Ahí se va, ahí se va Mirá, mirá Mirá ¡Bien por fin! ¡Eh! ¡Eh! ¡Arche! ¡Apretalo, apretalo! ¡Sí! ¡Voy a estar aquí! 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 ¡Ahí, vamos a ver! ¡Bien, Martín! ¡Sí, Martín! ¡Bien, Martín! ¡Gol! 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 ¡Gol ahí la cajera! ¿Vale? ¡Gol! 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 Ahí, apretá, ahí, apretá. Ahí, ahí, hay. Ahora, ahora. Da la vuelta, da la vuelta. ¡Suelta! 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 ¡Cola! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Suelta! ¡Ya tienes maquilla! ¡Muy bien, papá! ¿Vamos, Juegos? ¡Juego! 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 ¡Felgato! ¡Perojatán! ¡Muy bien, Mujer! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Prubalo! ¡Prubalo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Me quedó Pedro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Alguien que se muestre! ¡Tenela, tenela! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien, gorda, bien! Volvé, Marcel, trote. Trote, Marcel. ¡Oreja! No vuelvas. Mirá la pelota, amigo. No te des vueltas. Dale. Vos vecinos sales jugando. Ven, boludo. Ahí tenemos. Dejalo, porque más de esos están los defensores, boludo. Te está metiendo atrás el pedo. Vos tenés que agarrar a él. Sí, a él. No hay. No le llevó a los maradas. Vale, realmente. Bien, 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 muchachos. Dale, escena ahí abajo, ¿eh, vos? Solo, solo. ¡Pelota! ¡Pelota! ¡Listo! Yo voy, amigo, yo voy. No, cerrate y pedí. Chequemos el equipo. Cerrate y pedí, pedí eso. Hablalo con Fede. Y decir a 40 veces que el equipo. Salimos en bloque, viejo, dale. ¡Pelota! ¡Pelota! Dale. ¡Pelota! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La vuelta, la vuelta. 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 La vuelta, la vuelta, la vuelta. La vuelta, la vuelta. La vuelta, la vuelta. La vuelta, la vuelta, la vuelta. La vuelta, la vuelta. La vuelta, la vuelta. La vuelta, 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 la vuelta. La vuelta, la vuelta, la vuelta. La vuelta, la vuelta. La vuelta, 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 la vuelta. La vuelta, 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 la vuelta, la vuelta, la vuelta. La vuelta, la vuelta, la vuelta. La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta. La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta. La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias juez! ¡Candio juez! Vos saliste, yo no salí No, me salí boludo Cuando querés me es acá, cuando yo quieras salgo No me salí boludo No, me salí boludo Lo diverté Fue por el baro, por el baro Estilo malista Un cucho Otras baras, otro bolas Todos los baros y han sacado, calones, pierdimas ¡Suscríbete! 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 ¡Segundo palo! ¡Segundo palo! ¡Vale, vale! ¡Segundo palo! ¡Metete al medio! ¡Metete al medio! ¡Metete al medio! ¡Jano! ¡Me tiene bronca! ¡Me tiene bronca! ¡Aganchado! ¡Dale, dale! ¡Bajito! ¡Coco! ¡Coco! ¡Bajor! 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 Gracias. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale, dale. ¡Pasa! Parado, parado, parado. Güchacha, dale. Dale, nos bajemos cabeza ahora Dale, dale, por favor Dale, Uru, ya está, Uru, dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale, dale Vamos allá, Uru, vamos allá, Uru, vamos allá Bien, Santi Volantea, Santi Volantea, amigo, no es todo un plazo No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Ahí! ¡La concha de tu madre! ¡Gracias!